Bienvenidos al canal Aprendo en Casa Región de Murcia. ¡Comenzamos! En este vídeo vamos a explicar el adverbio, una de las categorías gramaticales que pertenecen al inventario de las palabras invariables. Haremos un recorrido empezando por la definición, después la clasificación del adverbio, para terminar con lo que son las locuciones adverbiales. Para su definición diremos que el adverbio constituye una clase de palabras muy heterogénea que abarca un conjunto muy amplio de unidades por lo que no es nada fácil asignarle unas propiedades comunes. Para clasificarlo vamos a emplear diferentes criterios, el morfológico, el fónico, el sintáctico, el semántico y el textual. Nos centraremos ahora en sus características. Desde el punto de vista morfológico, el adverbio carece de flexión, al igual que el resto de palabras invariables como son la preposición, la conjunción y la interjección. Pero algo que los diferencia tanto de las preposiciones como de las conjunciones es que los adverbios son palabras tónicas. Desde el punto de vista sintáctico, el adverbio puede formar grupos adverbiales, de ahí que sea el núcleo de este tipo de grupos sintácticos. Pero también puede aparecer como modificador de otras categorías sintácticas o de otros grupos sintácticos tales como el verbo, el adjetivo u otro adverbio. Y a los grupos de palabras nominales, adjetivales, adverbiales y preposicionales. En la diapositiva que estamos viendo aparecen algunos ejemplos. Hemos de precisar también que los grupos adverbiales tienen la posibilidad de convertirse en enunciados independientes. Por ejemplo, cuando decimos arriba, muy bien u hoy como respuesta a ¿cuándo vendrás? Otra de las funciones sintácticas del adverbio es la de adjunto periférico. Puede aparecer como tópico, como adjunto del enunciado o como adjunto de la enunciación. Recordamos que como tópico aparece entre pausas y puede delimitar el marco o el ámbito, el punto de vista o algún otro rasgo necesario para interpretar adecuadamente el enunciado. Como adjunto del enunciado expresa un juicio o una valoración del hablante respecto del enunciado en el que aparece. Y como adjunto de la enunciación no modifica el predicado ni la oración, sino que modifica al acto comunicativo mismo. Desde el punto de vista del significado, independientemente de que en algunos casos el número de adverbios sea limitado y cerrado, podemos decir que son unidades léxicas con un valor referencial y están dotadas de carga semántica. Por último, desde el punto de vista textual, los adverbios y las locuciones adverbiales pueden funcionar como conectores textuales, lógicos o modalizadores. Hemos de decir que existen distintos criterios para clasificar los adverbios. Los principales y los que exponemos aquí en este vídeo son según su significado, su estructura morfológica, su naturaleza gramatical y su incidencia sintáctica. Como estos criterios de clasificación no son excluyentes, muchas veces dan lugar a clases que se cruzan. Un mismo adverbio puede pertenecer a su vez a varias subcategorías en función de las propiedades que se estén evaluando en ese momento. Por ejemplo, adverbios como nunca y jamás son adverbios de tiempo como cuando y de negación como tampoco, pero también pueden ser indefinidos. Desde el punto de vista informativo diremos que existen adverbios de foco que se usan como recurso léxico para presentar una información que se da como información novedosa. Estos adverbios de foco pueden ser de exclusión, de precisión, de particularización y de aproximación. Veremos los ejemplos en la diapositiva. Según su naturaleza gramatical, los adverbios pueden ser de dos tipos. Los adverbios léxicos, que forman una clase abierta a la creación e incorporación de nuevas unidades. Está constituida sobre todo por los terminados en mente, pero no solo constituida por ellos. Y los adverbios gramaticales, que son una clase cerrada, presentando la siguiente clasificación. Adverbios demostrativos guardan relación con los demostrativos. Los adverbios identificativos o referenciales, que expresan referencias temporales o espaciales. Los adverbios cuantificativos indefinidos. Se incluyen también en ellos los adverbios de cantidad y guardan relación con los cuantificadores. Los adverbios relativos forman parte de la clase de los relativos. Los adverbios interrogativos y exclamativos coinciden formalmente con los interrogativos y exclamativos, aunque habrá algunas diferencias semánticas entre ellos. Desde el punto de vista de su significado, los adverbios se clasifican en adverbios de cantidad, de lugar, de tiempo, de aspecto, de modo o manera, de afirmación, negación y de duda o posibilidad. Los adverbios de cantidad expresan cantidad, grado o intensificación. Modifican al adjetivo o a otro adverbio al que acompañen. Se distinguen entre adverbios indefinidos, adverbios gradativos o intensificativos, adverbios acabados en mente y las locuciones adverbiales con significado ponderativo. Los adverbios de lugar, como su propio nombre indica, expresan lugar y pueden clasificarse en dos grupos. Los adverbios demostrativos, que tienen un carácter deíptico, es decir, señalan, orientan su referencia en relación con las personas del discurso. Y los adverbios de relación locativa, que pueden expresar ubicación y dirección o destino. Los adverbios locativos también se caracterizan por el hecho de que se construyen con complementos. Véase el ejemplo detrás de la casa. Los adverbios de tiempo expresan valores temporales y pueden clasificarse de tres maneras. Los adverbios de referencia temporal, que indican cuándo. Los adverbios de duración, indican cuánto tiempo. Y los adverbios de frecuencia, que indican cada cuánto tiempo. Los adverbios de aspecto hacen referencia a la repetición de un proceso o aluden a alguna de las fases de un proceso. Los adverbios de modo o manera incluyen cinco tipos de adverbios. El adverbio demostrativo así. Los adverbios bien, mal, regular, mejor, peor, despacio, de prisa a prisa. Los adverbios acabados en mente, que indican esa manera, inconscientemente, gratamente. Los adverbios adjetivales, como alto, lento. Y la mayoría de las locuciones adverbiales, a gatas, a escondidas, en cuclillas. Por último, los adverbios de duda o posibilidad, que son quizá o quizás, acaso, igual, probablemente, etc. Otra de las clasificaciones del adverbio es según su estructura morfológica. Según este criterio, los adverbios pueden ser simples, como cerca, lejos, aquí, siempre, etc., o seguir procedimientos de formación de adverbios. Y en este grupo cabe destacar los adverbios en mente y los adverbios adjetivales. Los adverbios en mente constituyen la clase más numerosa y heterogénea de los adverbios. Se forman sobre la base femenina singular de muchos adjetivos calificativos y en menor grado de adjetivos relacionales, tales como matrimonialmente, fácilmente, etc. Constituyen una clase abierta, ya que el paradigma que constituyen se adapta con facilidad a las necesidades expresivas y comunicativas. Cabe destacar que estos adverbios poseen doble acento de intensidad, uno en el adjetivo y otro en el elemento compositivo, es decir, en la terminación en mente, conservarán la tilde del adjetivo de base si es que éste la tuviera. Cuando aparecen seguidos varios de ellos, es común la supresión del segmento mente en los adverbios que preceden al último, es decir, clara y llanamente, rotunda, radical y definitivamente. La otra clase es la de los adverbios adjetivales, que tienen la forma de la variante masculina singular de un adjetivo o de un participio. Al igual que el resto de adverbios, también carecen de flexión. Pueden funcionar como un complemento circunstancial o funcionar como un complemento predicativo. Por último, clasificaremos al adverbio según su incidencia sintáctica. Este criterio agrupa los adverbios según la función sintáctica a la que dan lugar, ya sea en funciones centrales o en posiciones marginales, ya afecten a expresiones verbales, ya a segmentos adjetivales o adverbiales. Es en este grupo donde aparece la clasificación más amplia de los adverbios o grupos adverbiales. Tenemos así que los adverbios pueden funcionar como argumentos, van seleccionados por un predicado, como atributos, apareciendo así con verbos copulativos, como modificadores de adjetivos y de adverbios, como adjuntos o circunstanciales, como adverbios de tópico, adverbios del enunciado o adverbios de la enunciación. No nos detenemos aquí en la explicación de cada una de las funciones sintácticas, ya que eso está en otro de los vídeos que aparecen en el canal Aprendo en Casa Región de Murcia. Para terminar con este repaso del adverbio, nos vamos a detener en las locuciones adverbiales. Estas son expresiones fijas constituidas por varias palabras, que equivalen a un adverbio. Algunas admiten paráfrasis con adverbios en mente, véase, en silencio o silenciosamente, aunque la mayor parte de ellas expresan significados más específicos. Las principales estructuras que dan lugar a las locuciones adverbiales son las siguientes. Preposición más sustantivo singular, preposición más sustantivo plural, preposición más sustantivo como expresión latina, preposición más grupo nominal, preposición más un adjetivo o participio, preposición más un artículo más un adjetivo, una correlación de preposiciones o esquemas coordinados. En la diapositiva que estamos viendo tenemos algunos ejemplos. No debemos olvidar, como hemos señalado al principio de este vídeo, que los adverbios conforman un inventario muy amplio y heterogéneo de unidades. Además constituyen una clase abierta capaz de adaptarse a las necesidades comunicativas. Espero con este vídeo que te quede una visión clara de lo que es esta categoría gramatical, el adverbio, y que puedas analizarla e identificarla tanto en el análisis morfológico como sintáctico. Gracias por utilizar Aprendo en Casa Región de Murcia. Nos vemos en el próximo vídeo.